trascendió precisamente versiones periodísticas de un presunto secuestro virtual a una pugilista que se encontraba en el estado de Veracruz. Al respecto de esto habló durante la mañana el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez y esto fue lo que dijo. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que la boxeadora Almanora Ibarra Vásquez y su entrenador Carlos Medellín no fueron secuestrados cuando llegaron a participar en el torneo nacional de boxeo en el municipio de Boca del Río. Dijo que se trató de un engaño telefónico por lo que ya se investigan los hechos. Resultó falso lo que comentas. Ni hombres armados ni secuestro fue un engaño telefónico y se resolvió. Inmediatamente atendimos el caso. Se localizó a la persona, a la boxeadora. En otro lugar y se le protegió. Fue un engaño telefónico y de todas maneras nosotros actuamos de inmediato. La localizamos en otro lugar. Se le atendió y se le puso en resguardo. Señaló que por la secrecía de la investigación no se pueden dar más datos de lo que ocurrió con la deportista y su entrenador. El gobernador informó que esta mañana se analizó en la mesa de seguridad incrementar las penas en los casos de extorsión a través del engaño telefónico. Que se pudiera tipificar el delito de extorsión grave y que con ello se ganara que aquel que cometa estos delitos como presunto responsable se le diera la prisión preventiva oficiosa. Es decir, que detenido como presunto responsable en lo que dura el juicio esté en la cárcel. La medida se propondrá a nivel federal a través del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo ante la Cámara de Diputados para que se establezca en todo el país. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa. ¡Gracias!